San Bernardino San Bernardino Ni el mar del Plata ni Costa Azul tienen tus noches color azul Ni el Acapulco Miami no, todos ellos juntos no igualarán San Bernardino, playa feliz, San Bernardino, rincón de paz Te llevo dentro del corazón, eres una joya de mi nación Llevo en mi mente en cada momento Para tus recuerdos Porque tus noches maravillosas Plateadas son Luna y estrella alumbran el lago, lago de ensueño Que fue un regalo de Dios al suelo del Paraguay Ni el mar del Plata ni Costa Azul tienen tus noches color azul Ni el Acapulco Miami no, todos ellos juntos no igualarán San Bernardino, playa feliz, San Bernardino, rincón de paz Que llevo dentro del corazón, eres una joya de mi nación San Bernardino, playa feliz, San Bernardino, rincón de paz